Don Héctor Gómez, usted me solicita que le haga un análisis más bien sobre Fernando Tatis y también sobre el señor Soto. Pues bien, vamos a comenzar Héctor con Fernando Tatis. Fernando Tatis el año pasado fue limitado a menos de 90 juegos por los problemas que tenía en la espalda. Pero este año tuvo una temporada fantástica. Yo diría que Manny Machado es una gran influencia para él en cuanto a la defensa se refiere. Y también pues el coach de infiel del equipo de San Diego, el señor Dickerson, que estuvo con Manny Machado en Bóltimo. Ha sido también otra influencia muy positiva para Fernando Tatis. Entiendo que ellos dos han conversado con Tatis para tratar de ayudarle en cuanto a su defensa se refiere. Este año rindió mucho más a la defensa. Trabajó con Dickerson, especialmente en los tiros a las bases. Él se presentó temprano en los entrenamientos y él quiere mejorar, quiere ser más consistente con los tiros. Y uno de los mejores en cuanto a la velocidad de la bola saliendo del bate fue Tatis. La velocidad de la bola saliendo del bate de Tatis fue algo impresionante. Tatis es buen corredor, buen jugador de bases. Toma riesgos. Y como batedor utiliza todo el terreno. Tremendo atleta. Y este año fue el mejor jugador del mes durante el primer mes de la temporada en la Liga Nacional. Aún se encuentra desde luego un proceso de aprendizaje. Y sobre la marcha continuará progresando. Posee un talento maravilloso. Un gran potencial. Un futuro brillante. Y sin lugar a dudas que ha sido una excelente adquisición para el equipo de los padres de San Diego. Además, Fernando Tatis es una buena cara para el béisbol. Su crecimiento todavía se encuentra en un proceso de crecimiento. Y al mismo tiempo, pues, él está concentrado porque quiere mejorar. Pero la posición de él, de Tatis, demanda mucho. Demanda mucho esa posición. Y él lo reconoce. Y él está tratando de mejorar y convertirse aún en un mejor jugador completo. Tiene todas las herramientas. Tiene una gran habilidad atlética. Y su alcance ha mejorado notablemente. Lo que quiere decir es que tiene un futuro brillante. Al igual que un porvenir brillante en el béisbol. Así como nosotros podemos describir a Fernando Tatis. Que, con Dios mediante, en un futuro no muy lejano. Tiene las posibilidades, el talento, el potenciar y la habilidad. Para convertirse en una superestrella. Ese es mi humilde análisis sobre Fernando Tatis Jr.